Castilla-La Mancha cuenta desde hoy con tres nuevos restaurantes distinguidos con un sol guía Repsol. Uno de ellos está en Guadalajara. Hablamos del Molino de Alcuneza. Allí Samuel Moreno brinda una refinada gastronomía del territorio, con guisos, estofados, sopas de ajo, escabeches y ahumados. Resulta imposible pasar por alto la oferta diaria de hasta siete tipos de pan artesano de elaboración propia. Con las nuevas incorporaciones, Castilla-La Mancha suma un total de 19 restaurantes galardonados, cuatro con dos soles y quince con un sol en la guía Repsol. Las nuevas incorporaciones se suman a las ya concedidas en años anteriores, el doncel de Sigüenza que cuenta con dos soles, el restaurante Nola con uno y las llaves en marcha malo, también con un sol.